Ella está mejor, pero los medicamentos la destrozan. No es fácil. Ahora su situación es buena. Eso dicen los doctores. Pero ya sabes que con el cáncer cualquier cosa puede pasar. Deberíamos ser positivos. Como me estoy quedando en un hotel, lamentablemente yo no puedo hacerme cargo de Dogus ahora. Entonces deja que me quede con él. Puedes venir a verlo cuando quieras. De acuerdo. Creo que es la decisión correcta por el momento. Dogus no vendría conmigo aunque yo quisiera. Te ama demasiado. Supe que la convocatoria de la licitación terminará mañana. Así es. Mañana terminará. Esto es un negocio internacional. Si ofrecemos más que los competidores, el futuro de empresas a Dogus será muy bueno. No se preocupe. No hay quien compita con nosotros. ¿Verdad, amigo? Sin duda.